Bienvenidos a la Voz de la Esperanza. Estamos profundamente agradecidos por su presencia en este vídeo dedicado a la oración. Hoy nos reunimos con el corazón abierto y la fin quebrantable para dirigir una súplica muy fuerte contra la magia, los enemigos, la envidia y la brujería, invocando la intercesión de dos grandes santos, San Benito y Padre Pío. La oración tiene un poder extraordinario, capaz de transformar nuestra vida y traer luz en los momentos más oscuros. A través de la fe, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo y obtener el consuelo que necesitamos. La fe es nuestro escudo, nuestra guía, y a través de la oración, podemos comunicarnos con Dios y pedir la intercesión de los santos. Les invitamos a interactuar con este vídeo. Denle un me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Dejen un comentario para compartir sus experiencias de fe y compartan este vídeo con quien pueda necesitarlo. Su participación es fundamental para difundir el mensaje de esperanza y amor. Descubramos la vida y la historia de nuestros amados santos. Todos los días enfrentamos numerosos desafíos y dificultades. La vida puede ser dura y, a veces, nos sentimos abrumados por la negatividad, la envidia, la brujería y los enemigos que parecen obstaculizar nuestro camino. En estos momentos de prueba, es esencial recordar que no estamos solos. La oración es un arma poderosa, capaz de ofrecernos ayuda y consuelo en los momentos de necesidad. Hoy, invocamos la intercesión de dos santos poderosos, San Benito, conocido por su lucha contra las fuerzas del mal y por su protección contra la magia y las influencias malignas, y Padre Pío, un santo amado y venerado por sus milagros, su compasión y su capacidad de comprender profundamente el dolor humano. San Benito, nacido en Italia en el año 480, es conocido como el fundador de la Orden Benedictina y autor de la Regla de San Benito, un conjunto de directrices para la vida monástica que enfatiza el equilibrio entre la oración y el trabajo. Su vida fue un testimonio de dedicación a Dios y de resistencia contra las tentaciones demoníacas. Sus milagros y su poder para expulsar el mal lo convierten en un poderoso intercesor contra cualquier forma de magia y maldad. Padre Pío, nacido Francesco Furgiouni en 1887, fue un fraile cappuccino italiano conocido por sus estigmas y sus milagros. Su vida estuvo marcada por intensos sufrimientos físicos y espirituales, que ofreció como sacrificio para la salvación de las almas. Padre Pío fue un confesor incansable, sanador y guía espiritual para muchos, ganándose un lugar especial en el corazón de los fieles. Oremos juntos. Comencemos ahora nuestra oración, con corazón devoto y mente concentrada, pidiendo la intercesión de San Benito y Padre Pío. Oh glorioso San Benito, tú que dedicaste tu vida a la oración y a la lucha contra el mal, te rogamos que escuches nuestra súplica. Protegemos de las fuerzas oscuras que buscan influir en nuestras vidas. Libera nuestros corazones y nuestras mentes de cualquier forma de magia, brujería y envidia. Tú que experimentaste la tentación y la lucha espiritual, comprendiendo el dolor humano, intercede por nosotros ante el trono de Dios. San Benito, tú que fuiste un faro de luz en los momentos de oscuridad, tráenos tu bendición. Con tu cruz, ahuyenta todo mal y fortalécenos en la fe. Ayúdanos a superar los desafíos diarios y a encontrar la paz interior. Oh querido Padre Pío, tú que llevaste las estigmas de Cristo y sufriste por el bien de la humanidad, dirigimos a ti nuestra oración. Con tu corazón lleno de amor y compasión, escucha nuestras súplicas. Protegemos de los enemigos que buscan hacernos daño y de los malvados que nutren envidia hacia nosotros. Tú que comprendiste el dolor y el sufrimiento, intercede por nosotros y danos tu paz. Padre Pío, tú que fuiste un signo viviente de la misericordia divina, ayúdanos a mantener nuestra fe firme en los momentos de prueba. Confiamos en tu intercesión y en tu capacidad de llevar nuestras oraciones directamente al corazón de Dios. San Benito y Padre Pío, les pedimos que nos liberen de las cadenas de la negatividad y que nos protejan de todo mal. Con su poderosa intercesión, les imploramos que nos ayuden a encontrar la luz en la oscuridad y a vivir en paz y armonía. Repitamos juntos. Queridos amigos, recuerden siempre estas palabras, ora, confía y no te preocupes. La oración es nuestro refugio y a través de la fe, podemos superar cualquier dificultad. San Benito y Padre Pío están siempre presentes espiritualmente para ayudarnos. Sus intercesiones nos protegen y nos guían hacia la luz de Dios. Nunca pierdan la esperanza, pues sus oraciones son escuchadas. Continúen orando con corazón sincero y fe inquebrantable. La presencia divina está siempre con nosotros, lista para ofrecernos ayuda y consuelo. La oración no es solo un momento de petición, sino también una expresión de gratitud y alabanza. Repitamos juntos. Señor, gracias por tu misericordia infinita y por la intercesión de tus santos. Gracias por darnos la fuerza para enfrentar cada desafío y por mostrarnos el camino de la fe. Agradezcamos juntos. Agradecemos de todo corazón a San Benito y Padre Pío por su intercesión y por llevar nuestras oraciones al trono de Dios. Su protección nos da la fuerza para enfrentar cada desafío con valentía y serenidad. Queridos amigos, continúen orando y mantengan viva su fe. La oración es nuestro vínculo directo con Dios y los santos, y a través de ella, podemos encontrar la paz y la protección que necesitamos. Les saludamos con un deseo de paz y bendiciones divinas. Que la luz de Dios siempre los guíe y que San Benito y Padre Pío continúen velando por ustedes. Amén. Oremos juntos de nuevo. San Benito, tú que fundaste la orden de los monjes benedictinos y viviste una vida de oración y trabajo, danos tu fuerza y tu valentía. Con tu bendición, protégenos de las influencias malignas que buscan desviarnos del camino de Dios. Ayúdanos a mantener nuestra fe firme, incluso en los momentos de tentación y dificultad. Con tu poderosa intercesión, pedimos la gracia de superar cada obstáculo y vivir según la voluntad divina. Oh San Benito, tú que fuiste un modelo de santidad y devoción, guía nuestros pasos y protégenos de los peligros espirituales. Tú que expulsaste a los demonios y curaste a los enfermos con el signo de la cruz, intercede por nosotros para que podamos vivir en paz y armonía, lejos de las insidias del maligno. Con tu cruz bendita, ahuyenta todo mal de nuestras vidas y tráenos la paz del Señor. Padre Pío, tú que viviste una vida de sufrimiento y amor por Dios, escucha nuestras oraciones. Con tu corazón lleno de compasión, protégenos de los enemigos visibles e invisibles. Concedenos tu bendición y ayúdanos a superar las adversidades con fe y esperanza. Tú que recibiste las estigmas de Cristo, comprende nuestro dolor y nuestros sufrimientos. Intercede por nosotros para que podamos encontrar la sanación y la paz interior. Oh Padre Pío, tú que trajiste alivio y consuelo a innumerables almas, guía nuestros corazones hacia la luz de Dios. Con tu poderosa intercesión, libéranos de todo mal y protégenos de las influencias negativas. Ayúdanos a vivir en armonía con la voluntad divina y a encontrar la fuerza para enfrentar cada desafío con fe y coraje. Con tu ejemplo de santidad, inspíranos a seguir el camino de Cristo con amor y devoción. San Benito y Padre Pío, les rogamos que se unan a nosotros en esta súplica. Con su intercesión, pedimos la protección de Dios contra cualquier forma de magia, brujería y envidia. Con su guía, ayúdennos a mantener nuestra fe firme y a vivir según la voluntad divina. Con su bendición, protégenos de los enemigos y tráenos la paz del Señor. Repitamos juntos, San Benito y Padre Pío, oren por nosotros. Protéganos de las fuerzas del mal y guíennos hacia la luz de Dios. Con su intercesión, encontramos la fuerza para superar cada dificultad y vivir en paz y armonía. Repitamos juntos de nuevo. Queridos amigos, recuerden siempre estas palabras, ora, confía y no te preocupes. La oración es nuestro refugio, y a través de la fe, podemos superar cualquier dificultad. San Benito y Padre Pío están siempre presentes espiritualmente para ayudarnos. Sus intercesiones nos protegen y nos guían hacia la luz de Dios. Nunca pierdan la esperanza, pues sus oraciones son escuchadas. Continúen orando con corazón sincero y fe inquebrantable. La presencia divina está siempre con nosotros, lista para ofrecernos ayuda y consuelo. La oración no es sólo un momento de petición, sino también una expresión de gratitud y alabanza. Repitamos juntos, Señor, gracias por tu misericordia infinita y por la intercesión de tus santos. Gracias por darnos la fuerza para enfrentar cada desafío y por mostrarnos el camino de la fe. Recordemos que San Benito y Padre Pío están siempre a nuestro lado, listos para interceder por nosotros ante el trono de Dios. Su presencia espiritual nos da consuelo y seguridad, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras luchas diarias. Agradezcamos juntos. Agradecemos de todo corazón a San Benito y Padre Pío por su intercesión y por llevar nuestras oraciones al trono de Dios. Su protección nos da la fuerza para enfrentar cada desafío con valentía y serenidad. Queridos amigos, continúen orando y mantengan viva su fe. La oración es nuestro vínculo directo con Dios y los santos, y a través de ella, podemos encontrar la paz y la protección que necesitamos. Les saludamos con un deseo de paz y bendiciones divinas. Que la luz de Dios siempre los guíe y que San Benito y Padre Pío continúen velando por ustedes. Amén.